chingado si me lo merezco si, si si, chingo mi madre dije que no iba a revisar mas de estas pendejadas y chingado pues tengo por ahi una revisión, tenia una revisión pendiente desde hace, ya casi dos años y ya ahorita que estamos en vísperas de pues teniendo las noticias de last night de la chingada dije porque no darle una oportunidad al pendejo de slash y pues aqui tenemos esta esta pinche aterosidad transformable si estabas pensando hacerte slash, si dijiste sabes que yo quiero ese pinche raptor, se me hace que esta con madre y la chingada ehm te recomiendo que no solamente veas mi review ve la de pues muchos weyes, para que veas y no me juzgues todas las pendejadas que voy a decir de esta pinche estupide pero bueno bueno vamos a empezar, se trata de slash slash, ehm no es el pendejo que toca la guitarra, o que tocaba la guitarra ahi con el panzon de 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 guns and roses ehm este wey es un raptor pero es de esos raptors nuevos que se han descubierto recientemente que es que traen plumas y yo no se si en realidad sea un raptor con plumas y se trataba de un raptor drag queen osea se encontraron con plumas y ahora dicen que todos traen plumas miren esta pinche estupidez no yo no, me niego a creer que tienen plumas y en mi mente siempre seran los raptors que salian por ahi en la primer pelicula de Jurassic Park porque con plumas solamente en eventos de drag queens pero bueno asi que esta es esta pinche estupidez y pues si tiene problemas en su modo alterno que era algo que por lo general hacían bien en los dinosaurios de Age of Extinction este wey no el dinosaurio esta muy comprometido por donde lo quieras ver ni siquiera se puede articular bien y demas y tiene puntos de articulacion medios extraños ahi en su en su construccion y pues el detalle que tambien tiene mucho plastico suave todo esto es plastico suave plastico suave plastico suave y sus pinches hachas que estan hechas de plumas osea quitas estas pendejadas a la madre y esas son unas pinches armas con las que venia con las que venia el pendejo de el pendejo de Slash vamos a recobar esta pendejada mira aqui tenemos otro pinche problema estas madres que son como que sus costillas pues impiden que se articule bien las piernas de este wey y no tiene tiene varios problemas y tal vez ni siquiera empezamos a hablar por ahi de su de su este pues de su modo robot no pero bueno para transformarlo tienes que tienes que a ver espérame a ver porque siempre batallo con eso me apoyo con algo chiquito madre siempre esta atorada esta parte siempre batalla un chingo me he chingado me he cortado las pinches suyas y la chingada no se que las traiga por el lado y siempre se batalla pero bueno cortas esta pendejada y pues dices ya mejor ya chingaste se murio pues no no esta muerto el pendejo simplemente anda de parrana aunque al hacer el corte la verdad se ve chido todo lo que tiene por ahi adentro como que simulan simulan como que el esqueleto de este wey y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por transformar esta mamada chile ni me acuerdo como se ha transformado como es que quedaba transformado porque es una estupida de entrada ya ves que pues hay muchos pedos pero bueno creo creo que esta madre se mueve este pedo y liberas esta parte de la armadura y esto te lo vas a venir a traer aca para que forme como que un tipo de hombreras bajas toda esta mamada y luego reposicionas los brazos de este modo y te traes esto hacia adelante y ahí esta el pendejo listo para el carnaval de río chingada madre luego como haces este pedo aquí se escucha como que un snap y luego volteas creo que tienes que voltear bajas no bajas toda esta parte y esto viene a ser las partes por ahí de aladino que todos los dinosaurios en la pinchísima película de Age of Extinction tenían y tenías que acomodar este pedo aquí como se acomodaba esta pinche estupidez chingada creo que la bajabas así y esa era la pierna de pues de este wey de Slash repetíamos el proceso del otro lado sacabas el pinche la bota esa de aladino ojalá no traigan esas pendejadas en Last Night chingado ojalá no la arruinen pero bueno luego volteamos esta pendejada y este y ah no esta madre la volteabas así y que es que girabas este pedo y ahí están sus piernas ya transformadas con una estupidez aquí al frente ahorita te voy a decir más o menos como lo arreglo después los brazos los sacas de este modo giras esta parte así y ahí se queda como que una garra tipo tipo vegueta perdón tipo vegueta tipo vega o algo así de Street Fighter volteamos esta madre lo pasamos así y se acomodan por ahí las garras esas extrañas de entrada ya estamos viendo muchos problemas este es un desmadre bebé o sea está totalmente amorfo este pedo baja los bracillos así y pues que es que esto esto es eso es este eso es slash transformado como quisiera que le volara la cabeza a Scorch este pendejo pero bueno en este modo este wey pues está muy muy lamentable toda la ejecución está bien pendeja o sea ven la parte de atrás o sea ni siquiera es un dinosaurio parado que normalmente no hubiera habido problemas si hubiera sido un dinosaurio parado pero se las arreglan para hacerlo todo horrible estas pendejadas enfrente se ven super pinches y lo que yo hago para arreglarlo es esto mira quito esta quito esta pinche porquería de aquí me traigo la pierna esta para acá y luego esto para acá y luego pues quito quito la pierna por ahí del peg de champiñón lo pego acá y pues si tienes que desarmar todo el murero para cuando lo regreses a robot pero por lo menos ahí tiene piernas y si esas pendejadas las dejas ahí para que cubra su trasero mejor y pues es una opción para que después de día se le vea la espionadora ni siquiera hemos hablado de su cabeza ese es el pinche molde más estúpido que haya visto pues de cabeza se supone que es un pinche caballero pero no no el chile está está muy pinche todo este pedo vamos a regresarnos mejor este por cierto este güey lo compré en super mega barata me acuerdo que me salió super barato el pinche murero y después de que me lo traje el chile mejor había ido por un pinche Big Mac o algo así porque este pedo no más no pero bueno siguiendo con esta mamada y vamos a contar sus puntos de articulación puede crear uno al otro sería uno luego tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiún puntos de articulación pues está razonablemente bien articulado el güey y le puedes poner este esas pinches idioteses como el club de las haches de la película de cobra por ahí ochentero y no al chile a lo mejor voy a dejar estas madres por allá este vamos a ver de que tamaño es esta pinche porquería aquí lo tenemos con un deluxe este es cheater de la serie transmetals y está pues más chaparro que un deluxe de hace veinte años vamos a quitar el cheater y este pues si parece un rant este pedo vamos a pasar el punto sobre si te recomiendo o no a este desperdicio de plástico no al chile slash no vayas por él es una mamada normalmente cuando tengo figuras tan malas y digo que a lo mejor son recomendables por ser tan malas que son chidas y la madre pero este güey no no se salva por donde lo veas es una pinche porquería malos accesorios malos modos no hay nada rescatable en este güey todavía le tienes que hacer un trabajo para que sea un poco más decente si no se ve se ve muy pendejo esta madre entonces si te recomiendo o no al transformation of extinction slash es una mierda al chile no te hagas esta mamada si te la regalan este por algo te la están regalando no creas que te la están regalando de buena onda es muy lamentable este molde y que bueno que no salió en la película porque si hasta no ser un rapper si hubiera salido en la película y nos hubieran entregado esta mierda estaría todavía más cagado de lo que estoy ahorita entonces sin más problemas te saludo Mexico Lector que a mi fuera